y cada uno de ustedes bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión como ustedes ya leyeron en el título cuál es la polémica que existe de IPC en este momento es un fraude, paga, no paga, es un ponzi, es una estafa, es una pirámide, es un multinivel, es un broker o qué es, qué es IPC bueno partamos por entender que ellos se definen como una compañía vintage de desarrollo de productos de finanzas con tecnología básicamente, entonces partiendo de ese punto podemos entender que pues claro el tema del broker se supone que es el primer producto y el bot con inteligencia artificial vendría siendo ese complemento para el broker para que tú puedas ganar esos intereses tan buenos que está ofreciendo claro, hasta ahí todo suena de maravilla ahora bien, qué es lo que pasa que existe unos videitos por ahí que han estado subiendo personitas que desconocen mucho de la parte de los brokers todo lo que es trading, inversiones digitales y que se dedican a hacer este tipo de videos que por un lado aplaudo, aplaudo cuando son verdaderos cuando hablan de una compañía que definitivamente está haciéndole daño a la economía digital perfecto, yo lo aplaudo, lo admiro es una labor increíble ahora bien, qué pasa cuando esta información pues parece que está errada o por lo menos no es completa o pues vaya a saber usted con qué razón la subió más allá de ganar views y claro, ganar likes y hacerse famosos pero bien, qué es lo que pasa acá que tenemos un tipo que está haciendo unos videos bueno, yo me imagino tal vez por ahí otros dos personajes o qué sé yo que ha hecho algunos videos sobre AvaTrade IPC diciendo que IPC usurpó la página web de AvaTrade que tiene registros y que está usurpando los registros de AvaTrade de Japón, de reguladores en Japón, de reguladores en otros países bueno, primera cosa que les tengo que decir en ningún momento, por lo menos de mi parte y hasta donde yo he escuchado con los zooms en los que he estado con las personas con las que he hablado en ninguna parte se menciona que IPC tiene registros ni en Japón ni en ninguno de estos brokers que se supone donde están comparándolo con AvaTrade primer punto segundo punto desconocemos si hay una relación directa con AvaTrade ¿verdad? vaya a saber usted si son los proveedores de liquidez del broker de IPC ¿verdad? vaya a saber usted primero, primero lo primero hay que averiguar ¿realmente tiene un broker IPC? un broker regulado, claro porque el broker puede crearlo cualquiera vaya a su página y dice su broker pero si está regulado realmente y aquí es donde entra una cuestión muy, muy delicada amigos yo mismo me asombré haciendo un registro quedé asustado y quiero que usted me acompañe en este video hasta el final para que hagamos una investigación exhaustiva acerca de lo que es IPC hablemos un poco de los riesgos los beneficios que ofrezca y lo que sea que encontremos vamos a hablar a calzón quitado como dicen por ahí perfecto para empezar se supone pues que acá en la página oficial tendría que haber por alguna razón así dicen ¿verdad? se supone que debería haber una parte donde pues están los registros y toda la cuestión pues yo les digo no aparece de hecho cuando nosotros ingresamos a la página de IPC siempre nos da una advertencia que hay que tener cuidado porque hay sitios no oficiales o sea fake websites sitios falsos creados por estafadores para tratar de defraudar a las personas y posiblemente por ahí parta la confusión que existe en el mercado en este momento de decir bueno ¿será que si es que IPC pues se robó la página de Avatrade o pues será que está trabajando con Avatrade? como les digo hasta el final IPC no ha sido claro con quiénes son sus sus proveedores de liquidez quién es el proveedor de liquidez específicamente de IPC pero dejando de lado eso yo no veo por ningún lado ¿sí? usted puede investigar en la página oficial si ya está en el negocio vaya y haga su propia investigación puede ir haciendo todos estos pasos por su cuenta y se dan cuenta yo de hecho tengo un video que subí hablando sobre IP IP Cloud y en ningún momento yo porque yo yo les abrí la página les he mostrado he hecho videos en ningún momento digo que tiene una regulación con Japón o una regulación en cualquier otro país fuera de tres países que yo sé que tienen ¿sí? o al menos eso 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 creía ¿cómo así que eso creías Alejandro? tranquilos no se desesperen vamos hasta el final lo primero tres países Estados Unidos Canadá Australia son los tres países donde pues dentro del PDF nos dicen que está registrado IPC y les voy a ser honestos yo logré encontrar dos registros ¿sí? cuando apenas inicié en el negocio encontré dos registros y el tercero que es el de la ASIC que lo que garantizaría que IPC es un es un broker registrado regulado ese pues no lo investigué me pareció un poco engurrosa la página y la verdad lo dejé ¿sí? para qué les miento no lo encontré y ahí lo dejé pasar ya luego pasa toda esta polémica me llega un poco de información por ahí entonces ya me pongo a investigar y quiero que ustedes por ustedes mismos vayan viendo qué es lo que encontré ¿sí? para empezar los dos registros que ya conocía que yo por mi cuenta investigué manualmente que usted lo pueda hacer son los registros de la FinTrack ¿verdad? FinTrack y el de la FinCEN vamos a vamos por partes primero la FinTrack es la es la institución de regulación de activos financieros de y de crímenes financieros de Canadá ¿sí? entonces para usted encontrar ese registro pues porque acá nos dejan el link que fácil sería ir pero yo digo haciéndole la de abogado del diablo ¿verdad? pues yo no voy a tomar ese link del pdf obviamente voy a venirme a Google y voy a buscar FinTrack FinTrack MSB Registration Search y listo perfecto lo primero que me sale es esto ¿sí? esto entonces vemos vamos acá a esta parte y aquí es donde se empieza a poner interesante la cuestión porque vamos a buscar primero cuál es el nombre ¿verdad? por nombre vamos a copiar por acá esto es algo que usted puede hacer de hecho debería hacerlo si está interesado en el tema y pues sí no sale está el registro está con toda la información que ya nos deja ver el pdf bien como vuelvo y repito estos son los reguladores estos son los registros que a mí me importan personalmente ¿sí? ahora bien yo le digo una cosa llegando a este punto recuerde yo no soy un asesor financiero las personas de youtube que suban contenido detractores haters como le quiera llamar tampoco son asesores financieros ¿sí? certificados usted necesita tomar la decisión por su propia cuenta los riesgos por su propia cuenta y una regla básica de cualquier inversión es no invierta más de lo que está dispuesto a perder sencillo como eso ¿sí? si usted se arriesga comprando bitcoin se arriesga comprando altcoin y se arriesga invirtiendo en máquinas de minería lo que sea que quiera hacer siempre invierta lo que está dispuesto a perder reglas básicas de inversión y tampoco se deje llevar por un negativismo por gente que no le ponen atención en su casa personas que se dedican a esto y que por un lado aplaudo cuando son hechos reales y por otro lado pues toca toca desmentirlos toca desmentirlos y en una cosa muy puntual donde estamos desmintiendo es que en ningún momento los promotores las personas que comparten su lase de IPC dentro de las redes sociales han dicho en ningún momento ninguno de los que yo conozco incluyéndome claramente a mí hemos dicho que IPC tenga registros en cualquiera en cualquier país a excepción de tres vuelvo y repito Canadá Estados Unidos Australia dos registros de instituciones de análisis de data financiera en prevención del lavado de dinero y del fraude y el otro registro que viene siendo el más importante el de la ASIC que es el que se supone que haría a IPC un bloque regulado esos son los tres registros que me importan todo lo que vaya a cantar otra persona pues es cantarmisa es aparte nada que ver y los que digan por ahí que la página esto son chismes de vieja al final y como vuelvo y digo tampoco vamos a decir que en los negocios digitales no hay riesgo por supuesto que lo hay y muchísimo damas y caballeros pero también así se puede ganar muchísimo yo no conozco un negocio riesgoso que no tenga un buen retorno por lo menos no creo que a alguien le interesaría al final arriesgarse a menos que los retornos los beneficios puedan ser muchísimos así que por eso mismo pues en mi caso yo me arriesgo invirtiendo en bitcoin me arriesgo invirtiendo en ethereum me arriesgo invirtiendo en negocios digitales me arriesgo invirtiendo en IPC y me voy a seguir arriesgando invirtiendo en negocios online si usted no se quiere arriesgar vaya coloque su dinero en el banco y que le dé su maravilloso feliz 6% 7, 8, 9% anual de su cuenta de ahorros para por lo menos mitigar la mitad de la inflación vamos a decirlo pero bueno ya es cuestión de cada quien cada quien maneja sus finanzas como quiere y cada quien le crea a las personas que quiere pero al final del día el que toma la decisión es cada quien estos son negocios y como tal requiere de aceptar la responsabilidad ser un adulto responsable de sus propias decisiones si usted compró bitcoin en 60 mil dólares ahorita está por los 40 y pico bueno acepte sus decisiones usted lo compró para ganar en el momento usando el dinero de la renta o lo compró para dentro de dos años que ya sabe que va a estar buenísimo el precio bueno eso ya es decisión de cada quien aquí venimos y pum votamos la primera duda ¿es cierto que está registrado? bueno el gobierno de los estados de Canadá nos demuestra que sí que sí intelligence prime capital está registrado y lo está auditando la fintrack ok así que bien primer dato demostrado vamos a lo siguiente ¿será que está registrado en los estados unidos? aquí miren por ejemplo un dato bien curioso que más adelante usted va a entender por qué me refería a esto es que este pdf tiene varios errores muchos muchos de hecho uno de esos es poner acá fintrack con k sí algo tan básico pero recuerden que estos pdf también lo manipulan muchas veces la comunidad y demás los usuarios entonces pues no es un pdf que yo me descargué de la página oficial a mí me lo pasaron ok entonces bueno primer tema fintrack demostrado si está registrado la licencia de regulación de activos digitales de eeuu la financial crimes informants network o fincen perfecto registro de la fincen ¿será que tiene registro de la fincen? buscamos en google fincen msb registrant search le damos ingresar acá yo ya había ingresado como se dan cuenta aparece marcado por ahí y aquí es donde pues yo tengo que ingresar el número de msb esto pues obviamente si hay que tomarlo de acá del pdf ¿verdad? la información que nos han dado y vamos a ver si es cierto a ver si si estas personas realmente registraron y ¿qué es lo que parece? parece que sí está registrado ¿sí? esto como les digo yo ya lo había demostrado de hecho en un video a los que vieron el video de presentación ¿qué tengo? vamos a hacer otro después más corto pero digamos si es que bueno vamos a hacerlo si es que ipc está registrado ante el ASI si no apague y vámonos aquí dejamos el proyecto ¿ok? pero bueno acá regresando al fincen sí damas y caballeros está registrado aparece la compañía como dice ahí intelligence prime capital limitada ¿cómo? intelligence prime capital limitada ¿cómo? ipc pues listo ya está si está ya con eso nosotros tenemos la seguridad que realmente existe un registro que realmente incluso acá me descargó un pdf y todo del registro entonces yo lo que le invito a cada uno de ustedes es que hagan este mismo proceso y lo investiguen por su propia cuenta y dejen de comerle cuento a cualquier hater o cualquier persona de estas que les gusta hablar por hablar ¿sí? en eso estamos claros está registrado ante la fincen ¿ok? hasta aquí todo bien pero llegamos al punto más importante ¿sí? porque a mí me vale claro que sirve que chévere que buenísimo que interesante que esté registrado que lo puedan auditar que en cualquier caso nosotros podamos desarrollar un caso en contra de la compañía si en algún momento se desaparece por decirlo así ¿verdad? poniéndola en el peor de los casos se puede empezar se puede pedir a estas dos instituciones que empiecen a investigar y que den con el paradero del dinero y las personas definitivamente se puede o sea que hasta ahí es un seguro que nos ponen ellos y que está chévere y está bueno pero lo más importante a nosotros es realmente saber si esto es un es un broker o no si será que está usurpando los números o registros de otro broker eso es lo que tenemos que investigar y acá otro error del pdf vemos unas letras en ruso o sea bro what ok vamos a copiar el número de licencia reglamentaria que nos colocan aquí y vamos a buscar ASIC MSB Search eso es lo que tiene que hacer usted en su casita con su computador o con su teléfono celular y buscarlo en google y ya luego porque pues o sea para que nosotros vamos a tomar el pdf ya les dije nosotros en este caso estamos actuando como el abogado del diablo tenemos que buscar tratar de encontrar donde está lo malo donde está porque la gente habla lo que habla porque hay videos y porque entonces verdad o sea que pasó que es lo que ha pasado entonces acá nos manda la página oficial ASIC.gov.au ok punto Australia de Australia ok vamos a buscarle acá Search bueno no nos sale absolutamente nada lo que dice es featured pages esto es el número aquí nosotros podemos buscar el número de una compañía de Australia verdad a través de ASIC Connect que viene siendo como la aplicación que se utiliza para poder entonces venir y encontrar los números de registro ya vale entonces vamos ahí ingresamos buscamos acá vamos a buscar organization and business name y vamos a colocar aquí el número que nos dio el pdf verdad ya vimos que los dos primeros si está registrado aparece y todo aquí hay problema damas y caballeros aquí tenemos un problema pero serio 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 porque este número de registro que ustedes están viendo acá no concuerda con esto que se supone que debería salir o sea quien hizo esto quien hizo esto porque lo montaron porque aquí salen más negros y porque aquí sale esto más negro como que hubieran editado pero que están haciendo o sea nos mintió ipc o la gente que hizo el pdf lo hizo mal o los que lo editaron lo editaron mal o es todo adrede o que pasó porque acá no me sale que sea ipc el nombre de esta compañía es Peter Asimon Pty limitada ok el ACN es el que nos da el 001 294622 cierto vamos a leerlo 001 294622 nos damos cuenta acá 001 pero acá dice una cosa y acá dice otro nombre entonces que pasó que pasó aquí y encima parece como que esto se lo hubieran puesto ahí pum por encima dice regulado y esto certification center of wiki fx que por cierto ya más adelante vamos a tocar eso pero bueno wiki fx es una aplicación de búsqueda de brokers y de información de brokers muy prestigiosa que nos puede dar una idea realmente entonces como es que ellos se prestaron para listar dentro de su aplicación lo que vendría siendo un broker fraudulento como es posible bueno yo cuando veo esto a mi me da algo lo vi hace un un día dos días más o menos un día dos días estuve yo viendo esto y claro vaya sorpresa yo les voy a ser honestos honestos completamente como ya se los dije anteriormente yo había encontrado los dos primeros registros pero este segundo registro nunca lo busqué a pesar que era importante error mío error grave de hecho porque me parecía un poquito engorrosa la página solo por eso no lo no lo no lo busqué entonces no lo encontré ni nada o sea lo encuentro y veo esta información que no coincide y créanme casi me da algo ustedes saben que yo tengo más de dos mil dólares invertidos más de dos mil seiscientos dólares invertidos en el negocio claramente esto es un golpe para mí tengo ya varios socios que están en el negocio que están invirtiendo y todo y para todos ustedes chicos les quiero decir que me disculpo por no haber encontrado este registro antes pero también les quiero dar la esperanza de que el pdf está mal así que tranquilos ya ya los asusté mucho yo sé los asusté mucho era todo parte del video vamos a buscarlo por nombre listo vamos a buscar acá por nombre a ver si eso se me ocurrió a mí verdad cuando no encontré busqué 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 dije no es que puede ser que esto que aquello que ta 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 de verdad yo le busqué a la página le busqué porque pues obviamente uno tiene dinero y quiere tener la seguridad y todo entonces vamos a regresar acá le damos back y vamos a buscar vamos ah miren aquí fue como la encontré yo porque como bueno decía ay hijo de madre les digo busqué con organization business y ponía siempre el numerito ese verdad el numerito este que me que dan ellos este 0012 no sé qué ok lo ponía lo ponía y nada y nada y nada coño dije yo vamos a buscar con el nombre vamos a buscar con el nombre así que no nos paniquemos no nos asustemos y es más busqué aquí con check nameability a ver si será que si ya lo habían registrado por lo menos porque si ya estaba registrado me va a decir que no lo puedo registrar verdad entonces bueno pum aparece por aquí esta información si esta información prime capital no es prime capital pty delimitada vamos a ver ¿será que es? sorpresa al parecer es un broker antiguo este ¿verdad? este nada que ver nada que ver ¿sí? nada que ver ¿saben por qué? porque a esto le falta intelligence no dice intelligence prime capital solo dice prime capital limitada entonces vuelvo a buscar y vuelvo a buscar y vuelvo a buscar estoy enseñándoles todo el proceso como yo lo hice para que me entiendan un poquito así que vamos a volver a buscar check name ability vamos a ver y vemos acá esta es la que nos interesa esta si tiene el nombre exacto intelligence prime capital pty limitada bueno ya los asusté mucho ya no los voy a asustar más vamos a lo que concierne todas estas pues no son son nombres que nos muestran como para que si tú tienes una empresa y estás queriendo hacer tu registro ante el ASIC pues puedas ver las opciones que ya no están disponibles básicamente entonces me meto acá intelligence prime capital ¿verdad? porque si yo me hubiera quedado en los dos primeros si se dan cuenta pues ya me da otro paro cardíaco y no hice nada pero resulta pasa y sucede que sí sí está registrada la compañía como un broker y ojo con esta información ojo porque aquí se empieza a poner más interesante la cuestión claramente las personas que hacen esos videítos de tirando hate y que toda esa cosa pues son gente que no tiene plata son gente que no va a tener dinero en la vida porque pues si se la pasan es criticones y ya y como les digo está bueno cuando sea algo muy importante y tú miras a mucha gente como que esta gente va a salir jodida y yo tengo la información entonces la comparto pero cuando ya tu canal se especifica se especializa más bien se especializa en tirar hate eso quiere decir que tú estás quebrado eso quiere decir que tú no tienes nada mejor que hacer eso quiere decir que a ti en tu casa no te ponen atención y si tú eres de los que consume ese tipo de contenido para andar mandándolo para los amigos que ay yo vi que este man estaba promocionando este negocio se lo mando para bajonear a la gente es que tampoco a ti te quieren en tu casa no te quiere la gente definitivamente eres el castroso el castroso del salón así si tú eres de los que consume ese tipo de contenido y eres el que crea ese tipo de contenido eres de los castrosos fastidiosos la gente no va a querer asociarse contigo la gente no va a querer trabajar contigo la gente en algún momento cuando se den cuenta de este tipo de contradicciones como la que estoy demostrando vas a terminar como el mentiroso que eres si porque nos mintió o sea a mí me asustó me bajoneó me puso mal me puso a hacer todas estas averiguaciones haber visto una uno de esos videos y yo les digo ahorrense tiempo hasta hay videos como de dos tres horas de un en vivo hablando por ahí disque resolviendo la fórmula del agua azucarada y pues ya se vieron al final si es un blogero registrado si existe y lo que está mal es el pdf el pdf es el que está mal no tiene el registro y por favor hay que corregirlo hay que corregirlo y otra cosa que es bien importante acá para todos aquellos que quieran ver una segunda parte de este video donde compramos este registro vamos a comprarlo definitivamente este registro y se los voy a mostrar en un próximo video pues dejen su comentario diga escriban Alejandro quiero ver los registros compra los registros o si tú quieres los puedes ir a comprar de una vez cómpralos si pero digamos si ustedes quieren un video para todos los que quieran un video de los registros bueno los vamos a comprar que están 19 dolaritos lo que pasa es que si tú te dedicas a hacer videos de hate y no haces más nada pues tú no vas a tener plata para pagar 36 dólares que es lo que yo creo que le pasó a estos muchachos es lo que creo que les pasó son buenos para hablar pero a la hora de pagar les queda corta la billetera así que no esto obviamente no lo pagaron no compraron el registro para ver que es lo que dice el gobierno australiano acerca del broker no eso les valió ellos hablan porque hablan porque les dijo porque el chisme o sea damas y caballeros ya estamos adultos ya estamos adultos tenemos que hacernos cargo de nuestras cosas de nuestras inversiones de nuestras decisiones sí IPC es un broker registrado IPC es un broker que como muchos brokers puede desaparecer puede quebrar puede pasar muchas cosas sí es normal sobre todo porque es muy nuevo pero también damas y caballeros es un broker que a día de hoy ya maneja más de 223 millones ¿cuánto? 223 millones de dólares hágame el favor 223 millones de dólares ¿sí? y claramente no lo va a tumbar una personita por ahí sentada en una silla hablando cosas ¿sí? no lo va a tumbar lo que lo que hace que IPC sea interesante es que realmente tiene ingresos ¿sí? no es una pirámide ¿por qué? porque esto no es un pasa de manos o sea no es que me meta yo meta Pedro y Pedro tenga que dar tenga que meter a María para ganar ¿sí? no es así o sea yo invierto me callo la boquita y gano tranquilamente tampoco es un ponzi porque no es que diga que tenga unas minas allá en minas de oro allá en África o o minas de esmeraldas no sé dónde en Colombia o qué sé yo ¿sí? y que pues al final entonces le ponen la banderita por ahí dicen estamos ganando no sé cuánto ¿sí? esos son ponzis rapidito se identifican así ¡pa! porque pues dicen que hacen y hacen y hacen y no muestran ¿sí? básicamente no muestran absolutamente nada este es un broker real con un robot real que tú conectas al MetaTrader 4 de forma real te va mostrando los datos del MetaTrader 4 que tú puedes venir y y analizar en sitios de terceros ¿verdad? que no es MyFXBook ahora me van a venir a decir que MyFXBook está está financiado por por IPC o que lo sobornaron pues sabemos que no es así ¿sí? MyFXBook es un sitio web viejísimo muy muy antiguo que lleva el control o se puede llevar el control a través de este sitio web de diferentes brokers y diferentes traders en el caso que nos interesa a nosotros es el el bot Genius Bot GB de Intelligence Prime Capital ¿sí? y esta es una información que nosotros vemos y es totalmente transparente es completamente verídica está actualizada hace una hora ¿sí? empieza desde agosto 10 va generando esto es claramente un bot es claramente un bot señores esto no es que lo esté operando una persona es que realmente la tecnología se desarrolló la gente está el corporativo IPC que de hecho tenemos un video por ahí donde la gente dice ay no pues el chino ese que está ahí no se parece al del PDF pues claro pues claro que no es es otra persona ¿sí? es otra persona del departamento de marketing ¿sí? ya o sea ahí está respondiendo preguntas y todo o sea yo les digo la gente siempre busca lo negativo y no los culpo ¿saben por qué? porque pues es lo que nos satura todos los días la información de las noticias el virus los muertos los robos los corruptos toda esa cantidad de negatividad es increíblemente tóxica para el inconsciente de las personas y al final pues es lo que anda muchas veces devorando su inconsciente quieren encontrarlo están con el morbo de querer encontrar esto es un fraude esto tiene mala pinta coño pero es que no es así no todo es negatividad amigos ya les digo vuelvo insisto yo no sé cuántas veces voy a tener que decir esto pero jamás me voy a cansar de decirlo pues es un riesgo claro pero a mí personalmente yo Alejandro a mí me gustan los riesgos tomo riesgos y por eso me ha ido súper bien en la vida porque he tomado muchos riesgos en muchas le he pegado en otras he fallado y así es haga su valencia tome sus propias decisiones no se deje influenciar por lo que diga fulano sutano ni lo que diga yo no importa lo que diga yo al final del día es usted el que toma la decisión porque es fácil venir y decir ah bueno ¿sabes qué? no me voy a arriesgar a invertir perfecto te estás tomando otro riesgo el riesgo el tiempo porque si de aquí a seis meses el proyecto se mantiene continúa sacan sus nuevos productos porque es una compañía vintage no es solo un broker sacan sus nuevos productos hacen esto que me parece interesante lo del staking con con trading sacan todo eso y tú te quedaste viendo ¿sabes? habrás perdido por creerle a la otra persona o a las otras personitas que dijeron que no que no funcionaba y que esto y aquello entonces también es un riesgo ¿sí? porque ese tiempo no lo vas a poder echar para atrás es imposible ¿sí? el dinero se puede perder pero lo recuperamos el dinero jamás el tiempo jamás o sea el dinero se recupera el tiempo jamás entonces sea que inviertas tomas tu riesgo con capital vuelvo insisto con el capital que estés dispuesto a perder como tiene que ser tomas el riesgo de no invertir perfecto también estás tomando el riesgo de dejar pasar una tremenda oportunidad así es en cualquiera de los dos casos estás tomando riesgos tú decides qué tipo de riesgos es el que te gusta abordar ¿sí? yo ya hice mi labor mostrándole a todas las personas sobre todo porque pues ahí hubieron dos o tres subnormales que dejaron un link del video de mi canal entonces yo la verdad los eliminé si ustedes quieren venir y dejar alguna información algún comentario de lo que sea tóxico positivo lo que sea sus resultados su experiencia su testimonio lo pueden hacer libremente en este video este video va a estar abierto para todos para los tóxicos para los no tóxicos para el que sea vengan y comenten todos son libres acá de hacerlo lo que les vuelvo y les insisto veamos los porcentajes el negocio está pagando el bot está pagando la rentabilidad es buena el porcentaje de riesgo es mínimo de 100 operaciones que abre pierde 5 gana 95 estamos coronadísimos los pips 3.210 pips que lleva generando de ganancia la ganancia promedio 9.43 pips la pérdida promedio 7.80 pips quiere decir que obviamente está ganando mucho más y teniendo un porcentaje mayor de ganancias o sea por sobre que 95% de las operaciones las gana cada ganancia es de 9 pips versus 7 o sea está ganando muchísimo más de lo que pierde obviamente entonces por eso está rentable y por eso tanta gente les causa digamos yo algunos tal vez la competencia quizá yo no sé hasta el momento si hay una competencia digna la mayoría de empresas que yo veo por ahí son poncis la verdad entonces pero digamos la gente que está en otros proyectos y todo bueno que le tira hate obviamente ve estos números y pues claro que les causa envidia y los puede entender los puede entender perfectamente pero yo les digo con esa mentalidad no va a llegar muy lejos la verdad es difícil que alguien llegue muy lejos con una actitud de esas lo importante es la verdad sobre todo si yo encuentro algo que a mí no me gusta si yo les digo si yo escucho algo que a mí no me gusta yo se los voy a saber se los voy a hacer saber porque en el caso cosas vamos a hablar una cosa que a mí no me gustó por ejemplo es digamos que tal vez no están ahí en una foto todos abrazados en la oficina los corporativos y tatuándose el nombre de IPC en el brazo eso tal vez a mí no me gustó perfecto pero los números me gustan eso es lo que me gusta me fascinan los números y los números para mí dan dan para que el corporativo siga con el negocio trabajando haciendo lo suyo que nosotros como inversores y promotores también pues yo en lo personal yo sí he compartido mi enlace he hecho videos seguramente voy a seguir haciendo videos y lo digo voy a seguir haciendo videos porque en un momento de este video pues yo dije a ver si pero claro era para darle el suspenso a cuando encontráramos el número de registro de la ACET yo sí voy a seguir haciendo videos voy a seguir trabajando y vamos a vernos dentro de unos meses a ver dónde están las personas que hablaron mal y pues dónde estamos nosotros los que estamos en el negocio así que pues eso es todo amigos realmente ya yo dije todo lo que tenía que compartirles les vuelvo los insisto están totalmente invitados a dejar sus comentarios experiencias resultados anécdotas comentarios tóxicos lo que usted quiera dele estos comentarios son para usted ¿sí? para todo el mundo así que los voy a estar leyendo respondiendo con muchísimo gusto nos vemos en un próximo video ha sido un placer para mí estar en esta ocasión con todos ustedes compartiendo estos datos también los invito a que si todavía no están en el negocio tenían sus dudas y quedaron resueltas gracias a este video pues los invito a que se registren con el enlace de registro dentro de mi organización dentro de mi equipo donde van a tener un acompañamiento van a tener un apoyo completo y también pueden contactarme directamente a través de mis redes sociales se las dejo en la parte de la descripción nos vemos en la próxima éxitos y bendiciones chao chao